Grupo Son Retro Atención Son Retro Bueno Y mira que llego Puro Son Retro Ven mi amor, tenemos el nuevo ritmo Un ritmo pegagoso y sabrosito Se baila con cerquita y pegadito Vamos ya a bailar los brincaditos Ven mi amor, tenemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es ¿Cómo dice? Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito ¿Cómo dice? Lo bailo en la calle Tongo niahito Lo bailo en el coche Tongo niahito Por supuesto que en el baile Tongo niahito Lo bailo en la escuela Tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito Tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito Tongo niahito Y eso es lo nuevo, nuevo ¿Qué, qué? No Vaya y pa' acá Vaya y pa' acá De mi amor Vos el nuevo ritmo, un ritmo, pegamos y sabrosito, se baila, vos el quito y pegadito, vamos yo a bailar los brincaditos, ven mi amor, bailamos el nuevo ritmo, un ritmo, y como dice, Tongo, 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 Tongo Niaíto, Tongo Niaíto, Tongo Niaíto, Tongo Niaíto, y lo bailo en la calle, lo bailo en el coche, por supuesto que en el baile, lo bailo en la calle, Tongo ñaíto y tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Y tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Bueno, mira quién llegó Son retros, papá Y súbele, que súbele, que súbele ¿Dónde está? Y lo bailo en la calle Tongo ñaíto Escuchando en los camiones Tongo ñaíto Oyendo mi estéreo Tongo ñaíto Oyendo mi radio Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto ¡Jeje!